¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de AEB Yo soy uno de los integrantes de Peer Friends, me llamo Raúl, aunque podéis llamarme Pato Que es como me suelen llamar todos mis amigos, eso ya a gusto del consumidor Y voy a ser el encargado de hacer este nuevo top, el Top Pro Players Para mí es todo un orgullo poder ser el comentarista de este nuevo top Y os voy a explicar brevemente en qué va a consistir Yo, al igual que muchos de vosotros, llevo siendo suscriptor de AEB desde hace ya bastante tiempo Y desde mi punto de vista creo que hace falta un poco de competencia entre los suscriptores Competencia sana y buena, lógicamente Por lo que haré un top 5 de las mejores jugadas, los mejores clips que hayan salido a lo largo de cada mes Vosotros lo único que tenéis que hacer es coger cualquier Battlefield que tengáis e intentar sacaros el mejor clip Lo que más se valorará será tanto la habilidad del jugador, el juego a objetivo y la espectacularidad del clip Yo por mi parte intentaré hacerlo lo mejor posible, espero de verdad que os guste tanto la idea como a mí Así que dicho esto, empecemos con los 5 mejores jugadores de este mes de abril Y empezamos con este puesto número 5 a manos de Raúl 550 Que está jugando, como veis, en Battlefield Hardline, mapa de asalto al banco Se va a hacer una rachita con su K10 o como a mí me gusta llamar la Vector Vemos como aquí ya lleva 3 Recarga su arma para meterse por aquí, aunque le van a lanzar una granada de gas Y huye estrepitosamente corriendo como si no hubiera un mañana Para franquear a más enemigos por aquí Vemos como ya lleva 4 Recarga otra vez su arma, mata al quinto ojo, al sexto cae rapidísimamente Con esta velocidad, esta cadencia que tiene Saca su 357 RS para matarse Al séptimo me parece que es Aquí llega el octavo, mata al noveno otra vez sin recargar Recarga otra vez, va corriendo y va a encontrar un último criminal Que se va a llevar con un brazo justiciero para mandarlo hasta las más profundas llamaradas del infierno Muy buena Puesto número 4 para Galleta Sniper Que de Sniper no tiene nada Vemos como está aquí en el mapa de operación Locker en Matrix 4 Lanza un Smao para avisar a sus 4 enemigos de que los va a eliminar con un solo cargador de su A52 QB Antes de que puedan siquiera pestañear Recarga su arma para bajarse a estos 2 enemigos antes de llegar a la que podemos denominar La escalera de los cegatos porque madre mía vaya 3 se encuentra aquí que no sé ni como no han podido verlo Navajazo para el tercero antes de llegar al último enemigo que le va a dar un toquecito por la espalda con su magnum para decirle Oye amigo me acabo de sacar un puto clipazo Y de Locker a Locker tiro porque me toca Puesto número 3 para ahí Capitán que está aquí haciéndose una racha impresionante con su SV98 Mira de hierro en TCT equipo Que aún tiene mucho más mérito que sea con la mira de hierro en TCT equipo Y he escogido este clip sobre todo por la manera que tiene de moverse por el mapa Sabiendo en todo momento donde están sus enemigos y sus compañeros de equipo Que eso es muy importante a la hora de llevar un francotirador Saber en todo momento por donde tienes que moverte Las rutas que puedes hacer para franquear a tus enemigos y poder tener un punto de ventaja a tu favor Que eso es muy complicado y sobre todo en mapas pequeños así como Operación Locker y modos de juego que son Con mapas reducidos como es TCT equipo Y vemos como I Capitán sabe cumplir estas facetas a la perfección Le están lanzando granadas a diestro y siniestro por él le da igual Vemos que aquí va a hacer un nosco a este enemigo que estaba aquí haciéndose la lagartija Hace un headshot a este impresionante para seguir con esta racha que lleva I Capitán Parece que nadie puede parar otro quickscope para ese buen hombre que estaba paseando tan tranquilamente por la nieve Le danza en una cegadora pero espera ahí cubierto en esa cobertura esperando a que se le pase Ha visto a un enemigo que está ahí dentro y se lanza de lleno por él e intenta hacerlo un quickscope sin éxito Así que saca su M9 para rematarlo Estamos llegando al final de esta preciosa racha que se ha hecho nuestro compañero I Capitán Antes se va a hacer otra bajita por aquí Incluso va a llegar a hacerse otro headmarker para acabar con al final 159 puntos de asistencia y este gran clip Y como no hay dos sin tres, puesto número 2 y por lo tanto medalla de plata para I Alex 20 Que nos va a traer esta preciosa racha de 11 eliminaciones en Operación Locker Battlefield 4 Vemos como aquí ha plantado su radiofaro para dar comienzo a este clip aquí con dos headshots increíbles Y es que si he elegido este clip como puesto número 2 Ha sido sobre todo por el manejo y la eficacia que ha demostrado tener I Alex 20 con su M40 La verdad es que no falla casi ningún tiro y la mayoría de sus bajas son de tirito a la cabeza Que es algo increíble la verdad que sea capaz de reventar a tantísima gente en un periodo de tiempo tan corto Y con la eficacia que vemos que lo está haciendo Aquí se va a hacer otro headshot antes de recargar su arma para intentar finalizar y acabar este clip muriendo Como un auténtico aire headshot para ti, otro headshot para ti y un quickscope para acabar esta preciosa racha Muy buena I Alex 20 Medalla de oro que le convierte en el mejor jugador de este mes de abril es para Chafre, sí señor, bienvenidos a Battlefield 3 Bienvenidos a Operación Metro, bienvenidos a este modo de juego tan queridos por todos como es Asalto Y bienvenidos a lo que para mi es sin duda alguna la mejor jugada de este mes de abril La que le hace justo merecedor de este primer puesto en el top pro player de este mes Aquí vemos como se está haciendo unas cuantas bajitas y unas cuantas ayudas a la eliminación y a la contención Mientras le presento antes de subir estas escaleras y comenzar lo bueno de verdad Perfecta ejecución con su M4-16 bajándose a 3 enemigos con un solo cargador Recarga su arma para bajarse a unos cuantos enemigos que están por aquí mirando para las telarañas Lanzar esta granadita, sacar su más de un del 44 para bajarse a 3 enemigos perfectamente desde la cadera Cuchillazo al aire por si las boscas Recarga de nuevo su M4-16 para bajarse a este enemigo Mirar un poco el ambiente y bajarse a otro enemigo que le viene aquí de cara Recargar una última vez su arma para eliminar a este enemigo que le venía por la espalda Reanimar a su compañero acabando así con un total de 15 bajas y 1589 puntos en pantalla Impresionante chafre Bueno gente, hasta aquí este primer Top Pro Players Espero de verdad que os haya gustado Solo me queda deciros que os animéis a enviar clics tanto al Top Battleclico como al Top Sniper Tenéis en la descripción tanto el canal de los participantes como el mío por si le queréis echar un vistazo Y yo por mi parte me despido hasta el próximo mes Adiós chavales